Breves informativas en Radio República El pasado domingo 14 de octubre Las agresiones ocurrieron cuando Peraza Hernández Finalizó una vigilia en honor a la fallecida Dama de Blanco, Laura Poyán Toledo Y se dirigió hacia el interior del pueblo Con su familia para comprar helado Peraza denuncia que fue embestido Por turbas compuestas por delegados De Artemisa, agentes de la seguridad Del estado y guardias de la prisión Conocida como Taco Taco Dichas turbas golpearon a los niños Uno de 6 años y el otro de 10 Al igual que la esposa de Peraza Mayelin Santisteban y el mismo El activista pudo identificar Algunos de los agresores así como Selena Hernández, delegada del municipio De San Cristóbal, el teniente coronel De la seguridad del estado de apellido Palacios Del pueblo Manuel López Peña El teniente coronel Ernesto de Artemisa Y un agente de la seguridad del estado Llamado Pedro Pablo Hernández Peraza afirmó que seguirá realizando Actividades de oposición al régimen Pero pide a la comunidad internacional Que estén atentos sobre su situación Activistas de derechos humanos En Cuba están calificando de victoria El hecho de que el servicio telefónico De la dama de blanco Caridad Burna de Gómez De Matanzas fue restablecido Luego de una sonada protesta Este lunes 15 de octubre Frente a las oficinas de Texas En la ciudad de Cárdenas Reclamando el servicio ya que estuvo Bloqueado por varias semanas Como maniobra de la seguridad del estado Leticia Ramos de Herrera Representante de las damas de blanco En la provincia de Matanzas Y una de las manifestantes Relata que 5 otras damas de blanco Y 3 activistas de derechos humanos Se plantaron frente a las oficinas Y pacíficamente exigieron Que les establezcan el servicio A la opositora Los presentes fueron amenazados Por los funcionarios de Texas Y luego de la seguridad del estado Quienes convocaron un acto de repudio Pero todo el pueblo rechazó La convocatoria y nadie participó En los actos de violencia Los activistas permanecieron En la protesta por varias horas Y hoy, martes 16 de octubre Fue confirmado por la activista Zaili Navarro Que se restableció el servicio telefónico A Caridad Brunate Hasta aquí fueron las noticias De Radio República Fue para ustedes Raúl García Raúl García Raúl García Raúl García Raúl García Raúl García Raúl García